Enorme expectación en el patio de la Real Fábrica de Cristales de la Granja este pasado sábado por la noche. Ni un asiento quedó libre para disfrutar de una nueva actuación en las Noches Mágicas de la Granja de Rafael. Un Rafael que llegaba en esta ocasión con el espectáculo en el que reinventa en clave sinfónica lo más emblemático de su repertorio. No te olvides que él y yo somos amigos y me duele ser contigo lo que tanto pides sin hablar. No te olvides que soy hombre no de hierro y me doy el mundo entero por no verte nunca más. Tú nos sientas procurando verme a solas y acercándome a tu boca cuando te voy a besar. Ni me absorbas en reuniones demasiado, ni te acerques y bailamos que la gente empiece a grabar. Provocación en tus ojos en clara provocación, en tu inquieto grano provocación, en tus suaves palabras en provocación. Provocación en tu cuerpo queriendo provocación, en cualquier movimiento provocación, en tu miros en tu beso provocación. No te olvides que soy hombre no de hierro y me duele ser contigo lo que tanto pides sin hablar. No te olvides que soy hombre no de hierro y no hay el mundo entero por no verte nunca más. No te olvides que soy hombre no de hierro y no hay el mundo entero por no verte nunca más. y en tu inquieta mirada y en tus suaves palabras y en tu vocación y en tu cuerpo creyendo y en cualquier movimiento y en tu dios y en tu beso y en tu corazón y en tus ojos y cara y en tu inquieta mirada y en tus suaves palabras provocación y en tu corazón el artista jienense cumple 55 años en los escenarios y lo está celebrando embarcado en la gira Rafael Sinfónico presentada hace ya más de un año en el Teatro Real de Madrid no faltan en ella grandes éxitos como mi gran noche digan lo que digan o yo soy aquel lo que tanto tiempo yo he querido tanto se me va no hay razón que yo pierda en un momento lo que tanto me costó no hay razón que se vaya de mis manos en un soplo tanto amor se me va como el agua que se escurre de las manos se me va como el aire que no puedes sujetarlo como el tiempo que implacable se me va pasando como el humo tu cariño se me va se me va y no puedo ya luchar por retenerlo este amor en realidad sirvo muriendo y por eso de mis manos se me va ¿dónde irán esos días de alegría que pasamos? ¿dónde irán? ¿dónde irán esas miles de caricias que inventamos donde? ya lo sé que en la vida nunca hay nada para siempre solo sé pero fue tan bonito así que de repente que ahora me cuesta perder se me va como el agua que se escurre de las manos se me va en la granja volvió a meterse en el bolsillo a un público que le sigue allá donde vaya el solo llena todo el escenario es fenomenal yo le sigo hace muchísimos años cuando decidí que he ido hasta a verle a Rusia vengo de Colombia a ver a Rafael para mí el mejor cantante del mundo el mejor cantante de la historia que ha podido ver el mundo entero como cantante es único nos encanta venimos de Soto del Real a verle y nos hace mucha ilusión nos encanta ¿por qué es especial? hombre, por Dios Rafael es especial es grande es un maestro en la canción es único es un personaje histórico en este país y la voz inigualable es de los grandes es que si igual como la Rocío Jurado pues igual es de los grandes de los grandes su carisma continúa plenamente vigente en este caso se hace acompañar por una orquesta que cobra un papel fundamental y que convierte cada canción hasta la más conocida en piezas completamente nuevas hoy para mí es un día especial hoy salte por la noche poder vivir lo que el mundo no está donde el sol ya se esconde poder cantar una dulce canción a la luz de la vida y el sol ya se esconde y la felicidad purés a mi amor como no lo hice nunca y te vas a amar y te vas a amar no necesito no necesito Y al desfilar, al desfilar, al desfilar, al desfilar. Caminaré abrazado a mi amor por las calles sin rumbo, descubriré que no es mejor cuando todo está oscuro. Y sin hablar nuestros pasos se irán a buscar otra puerta, que se abrirá como mi corazón cuando tú te me acercas. ¿Y qué pasará? ¿Y qué pasará? ¿Y qué pasará? Y a despertar. ¿Y qué pasará? ¿Y qué pasará? ¿Y qué pasará? ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¿Y qué pasará? ¿Y qué pasará? ¿Y qué pasará? ¿Será, será, esta noche ideal que ya nunca se olvida? Poder reír y cantar y bailar, disfrutando la vida. Olvidaré la tristeza y el mal y tanto afuera del mundo. Y escucharé los violines cantar en la noche sin rumbo. ¡Ay, qué pasará! Y a despertar. ¿Y qué pasará? ¡Ay, qué pasará! ¡Ay, qué pasará! que mi sueño podrá puede servir al don chévere